Esta versión del torneo Interbarrios contó con la participación de ocho equipos que tuvieron competencias durante los últimos tres meses en la cancha de la primavera. Acompañamos a Postobón y al Carmen de uniforme rojo en la primera semifinal. El partido estuvo muy parejo con llegadas para los dos onsenos. Luego de varios intentos por romper el cero, la figura del equipo El Carmen, Juan Carlos Sánchez Barbosa, le dio la victoria 2 por 0. La verdad tenemos un equipo bastante competitivo, un equipo joven con mucha experiencia. Estamos aquí portando ese poco a poco de experiencia que tenemos en el fútbol cañero y esperamos que el domingo las cosas no salgan como nos salieron hoy. Bueno, un partido muy aguerrido. El primer tiempo lo jugamos con respeto hacia ellos porque es un duro rival y después supimos manejar el partido. A pesar de que tenía una dificultad física, pudo entrar el segundo tiempo y gracias a Dios las cosas me salieron bien. Dos pases al vacío y dos goles. En la segunda semifinal se enfrentaron Universidad A versus Universidad B. El partido quedó 0 por 0 en los dos tiempos reglamentarios y por penales, la Universidad de Equipo B de Uniforme Amarillo pasó a la gran final.